Ante la falla constante de los semáforos en la ciudad de La Ceiba, los regidores municipales demandarán un informe sobre cómo se están utilizando los fondos que se tienen, presupuestado para darles el mantenimiento necesario. Hemos hablado nosotros, verdad, a las personas correspondientes al arreglo y mantenimiento del semáforo, como es el superintendente, verdad, en donde nosotros habíamos expuesto las diferentes situaciones y yo pienso que ya es hora, verdad, de que ya tomemos cartas en el asunto. Nosotros tenemos reunión el 14 de febrero, entre comillas, de Corporación Municipal, pero es demasiado tarde. Ya nosotros hemos visto los accidentes que han ocurrido en diferentes lugares y no queremos un tipo de catástrofe aquí en la ciudad de La Ceiba y yo soy la persona número uno. En este momento estamos aquí en el Palacio de la Corporación Municipal, traté de entrar con el señor alcalde, pero se encuentra reunido con otras personas y en este sentido veníamos a hablar acerca de los semáforos porque ya basta. Pues estamos utilizando ya prácticamente piezas ya antiguas y tenemos que cambiar estos semáforos y hay un presupuesto para tal situación aquí, verdad, en lo que respecta a la comisión vial. ¿Cuánto es el presupuesto que se tiene para ahí? Bueno, la última vez que nosotros miramos el presupuesto municipal es bastante importante el presupuesto, verdad, para la reparación de los semáforos y en este sentido tenemos que ver nosotros qué está pasando con el dinero que va directamente a la reparación de todos los semáforos. Las autoridades municipales consideran que el alcalde Carlos Aguilar debe ser más diligente en la reparación de los semáforos, considerar las alternativas que se pueden presentar. Bueno, yo creo que en esta ciudad no solo los semáforos no están funcionando, aquí están dejando de funcionar muchas cosas, ya vemos la ciudad de nuevo con basura por todos lados, los semáforos como usted dice en condiciones inoperantes y de alguna manera pues si queremos tener una ciudad turística todas estas cosas vienen a ser negativas para la ciudad. Ante la problemática que se vive en la ciudad, la situación viene a agudizar el congestionamiento vial y las probabilidades de incrementar los accidentes. La situación, verdad, aquí hay un técnico en el Infop que se nos ofreció una vez a nosotros, lo propusimos ante la corporación municipal, pero dijeron que no podían trabajar con él porque la municipalidad no tenía fondos y la gente de San Pedro Sula se espera tres, cuatro meses para que le paguen. Le digo yo, pero hablen con la persona que está encargada de eso aquí en el Infop y él será el que le va a decir si acepta las condiciones de ustedes o no. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Oscar Acosta.